Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Fantasma de la Calle Morgue, basada en un cuento de Edgar Allan Poe, y esta vez no la dirige Roger Corman, como si hizo esa saga de películas basadas en historias de Edgar Allan Poe. Bueno, tenemos una película muy interesante, yo recuerdo que la vi de niño en Alucine, me gustó mucho, de hecho que es la versión, hay varias versiones que se han hecho de este cuento, a mí es la versión que más me gusta, si bien es cierto que para mí la mejor es la de los años 30, protagonizada por Bela Lugosi, esta, bueno, será porque la vi el primero, pues a esta película le guardo mayor cariño, y a mí personalmente me gusta más. Están casi igual, la verdad es que la de Bela Lugosi también es una película que me encanta, con ese toque en blanco y negro, esos claroscuros, en fin, como película en realidad es mejor aquella que esta, pero esta también está muy bien dirigida, y bueno, pues a mí personalmente es de las adaptaciones que más me gustan. Tenemos una historia muy interesante, que si no conocéis la historia, nunca habéis leído el cuento de Edgar Allan Poe, no habéis visto ninguna versión de La calle Morgue, pues os va a sorprender mucho lo que es el descubrimiento de lo que realmente sucede. Si no sabéis nada, o sea, si lo sabéis, pues está claro que no os va a sorprender nada, pero si no lo sabéis, es muy interesante el misterio que tiene, y muy intrigante sobre todo, porque está diciendo, joder, aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto otro? O sea, es muy, muy interesante la primera vez que uno conoce esta historia. Tenemos, bueno, está ambientada en París, y tenemos una serie de asesinatos que suceden en La calle Morgue, asesinatos que siempre son a mujeres, que acaban totalmente destrozadas. La policía está investigando esos asesinatos, todas tienen en común que son mujeres, y todas tienen como una especie de pulsera con unas campanitas, es lo único que tienen en común, y que todas han encontrado en La calle Morgue. Totalmente destrozadas, el lugar donde se ha cometido el crimen, el piso de esas mujeres siempre está destrozado, o sea, es un asesino que mata con una gran brutalidad, que lo destroza todo a su paso, o sea, no es que entre y mate a la víctima y se vaya, sino que lo destroza todo, destroza el mobiliario, destroza todo lo que pilla, las sillas, las mesas, la cama, o sea, lo deja todo hecho unos zorros, y se larga. Entonces tenemos un asesino que tiene una gran fuerza física, aparte de la manera, como digo, de matar a la víctima, que la deja totalmente destrozada, pues también lo destroza todo. Y pues la policía piensa que es un maníaco totalmente enajenado, que entra como un loco, lo destroza todo, mata a la víctima y se va. Aparte, que también tiene una gran agilidad, porque en algunos de los asesinatos han cometido en pisos que están a gran altura, y no ha tenido otro lugar por donde escaparse, que es los tejados. Ha tenido que saltar, porque los vecinos siempre han oído un gran escándalo, y cuando han salido, bueno, pues este asesino ha tenido que salir por la ventana en un par de ocasiones, y escapar por los tejados. Por lo tanto, es alguien que tiene una gran agilidad de saltar, de moverse de un sitio para otro. Al principio, bueno, una de las víctimas es una chica que trabajaba como ayudante en un circo, y su pareja le tiraba espadas. Entonces, el sospechoso es la pareja, la pareja artística, no la pareja sentimental. De hecho, ese chico estaba enamorado de esa chica, pero ella no quería nada con él y tenía como un pretendiente. Entonces, él estaba celoso, discutió con ella, pues a él se lo tenían como sospechoso. Luego ya lo quitan de ser sospechoso, lo eliminan como sospechoso, porque a la hora más o menos que se había cometido el crimen, pues él no estaba, él tenía coartada porque estaba con una chica en el circo y tal y cual, hablando con esa chica. Entonces, bueno, pero piensan que puede ser alguien relacionado con el circo, algún acróbata o algo así. La cuestión es que al final todas las pistas se suceden más asesinatos y todas las pistas van a parar un chaval que es profesor de una universidad y que está prometido con una chica joven. Entonces, todas las pistas van a dar a él. Por ejemplo, se encuentra en una de las víctimas un broche que él dice que le han robado ese broche, que ese broche lo tenía para regalárselo a su prometida, pero se lo han robado a alguien, él dice eso, porque lo han encontrado en una de las víctimas, lo que es en la casa de una de las víctimas. Luego también, otra de las víctimas es una vecina suya y él mismo, por ejemplo, escuchó como la chica gritaba y como vio a alguien salir corriendo, lo que es por los tejados, y él mismo fue detrás de esa persona, lo que pasa es que lo detuvieron a él y claro, pues es sospechoso. Es como que todo apunta a él. El broche en casa de una víctima, luego otra víctima resulta que vive en su edificio, a él lo pillaron corriendo por los tejados, según él persiguiendo al supuesto asesino, en fin, y lo tienen como sospechoso, aunque él dice que no es. Tenemos también un compañero suyo, que es de la universidad, que está interpretado por Karl Malden, que pues, digamos, que es un psicólogo, pero también está especializado en zoología, tiene como una especie de zoo, donde utiliza a esos animales para realizar como experimentos psicológicos que luego él intenta como trasladar a los seres humanos, porque le interesa mucho la psicología, pero también le interesa mucho la zoología, comprobar un poco las semejanzas entre los animales y los seres humanos. Y ahí digamos que está un poco la clave de lo que es la película, para que, aunque sea muy misteriosa, resolvamos el misterio. Si no lo habéis visto nunca, y ya sois personas que ya tenéis un bagaje en cuanto a películas de terror, películas de suspense, bueno, pues ya os podéis oler un poco la tostada de por dónde van a ir los tiros. El misterio está en que, lo primero, encuentran a una víctima, la última, la víctima que vive en el edificio donde vive este chico joven, que es el mayor sospechoso, pues la encuentran que la ha metido dentro de la chimenea. Claro, han necesitado cuatro hombres, cuatro policías, para sacar a la víctima. Y es lo que dice el chico, dice, ¿cómo si han necesitado cuatro personas para sacarla, para meterla, que es más difícil, ¿cómo va a meterla a una sola persona? O sea, hace falta una fuerza sobrehumana para meter a una persona dentro de una chimenea, un cuerpo muerto dentro de una chimenea. Luego están todas las ventanas cerradas, por lo tanto, no ha podido salir por la puerta porque hay testigos. O sea, siempre que mata a alguien, como arma tanto escándalo, pues aparecen vecinos y nunca sale por la puerta, siempre sale por la ventana. Por lo tanto, piensan que es alguien que es muy ágil porque siempre escapa por los tejados. Pero ahí está todo lo que es las ventanas, están todas las ventanas cerradas. ¿Cómo ha podido salir? Sí que es cierto de que hay como una especie de pestillo oculto para levantar las ventanas, pero ¿acaso sabía eso el asesino? ¿Era conocedor de ese pestillo? Bueno, eso quizás también apunta al chaval porque el chaval es el que descubre cómo abrir la ventana y puede ser que ya lo supiera anteriormente porque es vecina o tuviera alguna relación con ella o lo que sea. Pero es bastante misterioso el hecho de que lo primero, la gran fuerza que tiene este asesino, luego intentan con un trapecista del circo intentan demostrar la ruta de huida de este asesino en uno de los asesinatos que cometió, bueno, pues vieron la manera que tenía de huir por los tejados. Entonces hicieron una prueba, ponen una red debajo por si cae este trapecista y entonces el trapecista tiene que seguir la ruta, la supuesta ruta del asesino. Sin embargo, no lo consigue. Un trapecista, una persona que está acostumbrada a las alturas, que está acostumbrada pues a saltar de un lado a otro, que es un gran atleta, no lo ha conseguido. O sea, si es una persona así que es un profesional no lo ha conseguido, ¿cómo lo va a conseguir una persona normal? ¿Cómo lo va a conseguir un profesor con una estatura normal, con un cuerpo normal? No tiene ni la suficiente fuerza física para hacer todo lo que está haciendo este asesino, todos esos destrozos, destrozar así a una mujer, meterla por una chimenea y tampoco tiene ni la preparación ni la agilidad para poder escapar de esa manera porque ni siquiera ese trapecista lo ha conseguido. Pero bueno, él sigue siendo el mayor sospechoso y lo tienen encerrado hasta que averigüen algo más o si realmente no es el asesino y es otro. Pero de momento todo apunta hacia él, el broche que han encontrado en la casa de una de las víctimas, el haberlo visto huyendo por los tejados y la siguiente víctima haya sido una chica que estaba en su casa, o sea, su casa, perdón, en una vecina de su edificio, todo apunta a él. También es misterioso que siempre que preguntan a los vecinos dicen que les ha parecido escuchar hablar al asesino y claro, uno dice no, no hablaban italiano, el otro no hablaban alemán, el otro hablaban portugués, no se ponen de acuerdo, ¿no? Como que han escuchado un idioma extranjero pero ninguno se pone de acuerdo en qué idioma es. Entonces, esto es algo que es lógico, eso también entra mucho en la psicología, igual que hay uno que, un testigo que dice, yo sí, cuando mata, creo que fue la segunda víctima, dice, yo lo vi huir por los tejados y era bajo y grande y ancho y luego al rato dice, y no, era muy alto y delgado y dice el policía, pero no me habías dicho que era bajo y ancho. O sea, hay muchas contradicciones, por eso la policía no puede estar segura muchas veces de lo que dicen los testigos porque la mente te juega malas pasadas, sobre todo en una, en un acto, por ejemplo, pues un acto de violencia, en cosas tan impactantes para la mente, la mente muchas veces puede confundirte. Entonces, ante una situación, por ejemplo, de una persona que ha matado a varias personas o ya han habido testigos, ya han habido un montón de testigos y dice, joder, qué bien, hay muchos testigos, podemos descubrir quién es esta persona, pero es complicado porque cada uno igual te dice una cosa porque en ese momento es un momento en que no estamos acostumbrados, es un momento de tensión, no nos fijamos en los detalles porque no tenemos que fijarnos, no somos profesionales como un policía o un detective que sí que tiene que fijarse en ciertos detalles, nosotros no, y en un momento de alguien que explota una bomba o alguien ha huido o alguien ha atacado a alguien en la calle, en ese momento la mente te juega malas pasadas porque es una situación que no estamos acostumbrados y nos pilla como desprevenidos, nos pilla tan desprevenidos y el cerebro pues nos juega malas pasadas y hay veces que dicen, no, no, pues tenía una gorra azul y una chaqueta negra y tal, otro, no, no, tenía una camiseta tal y es normal de que haya mucha confusión en cuanto a esos elementos que pensamos recordar y lo de los idiomas igual, también tú escuchas algo, tú puedes pensar, tu mente, que si es un idioma que no conoces pues que te suena alemán pero en realidad si no sabes alemán te puede sonar pero también puede ser holandés que es parecido, al otro le puede sonar italiano, al otro le puede sonar portugués pero en realidad son idiomas que no conoces, es alguien que estaba detrás de una puerta con mucho jaleo, los chillidos de la víctima, el ruido de los objetos siendo destrozados, o sea, no puedes saber a ciencia cierta qué idioma habla y la mente te juega malas pasadas y el idioma que más te puede recordar esos sonidos pues ese es el que dices, pero ninguno se pone de acuerdo, entonces es algo que esta película toca muchos temas psicológicos, psicológicos, en el tema de eso, de que en situaciones de este percance de un asesino que está matando a jóvenes, bueno, pues hay una gran cantidad de testigos siempre pero ninguno puede decir nada claro a la policía porque cada uno en su mente ha interpretado lo que ha oído o lo que ha visto de una manera u otra, de hecho que la película juega mucho con el tema de las sombras, o sea, la oscuridad, las sombras, juega mucho como hacía la antigua, la antigua quizá más porque es una película más deudora del expresionismo alemán, pero esta película también juega mucho con esa utilización de la sombra del asesino, de esas calles oscuras iluminadas solamente con esas farolas, juega muy bien con eso, con ocultar al asesino entre sombras. El caso es que, bueno, ya, spoilers, voy a hacer spoilers porque es una historia pues que es muy conocida, ya digo, si no la viste, si no conocéis la historia, si no conocéis el cuento de Poe o no habéis visto ninguna versión de La calle Morgue, pues, parad ya aquí el vídeo y no ver la parte con spoilers porque es muy interesante, ya digo, todo ese tema de por qué cada uno dice que habla un idioma, por qué hay gente que dice que lo ha visto y es alto y otra gente que dice que es bajo, ya digo que eso tiene una explicación psicológica, pero el tema de que tenga esa fuerza, de que pueda ser un acróbata tan espectacular que pueda hacer cosas sobrehumanas, ya tengo que incluso un tema sobrehumano, ¿acaso es más que un ser humano, un tipo que es un ser sobrehumano? Bueno, todo esto al final tiene una explicación, o sea, ahora iría a la parte con spoilers. Al final resulta que el asesino es un gorila, es un gorila, un gorila que está siendo dominado por este profesor interpretado por Karl Malden. Hay otra pista que te da porque Karl Malden en una de las clases que da de psicología lleva a una mujer que es sordomuda y se ha quedado sordomuda por un shock. Resulta que el marido la abandonó y el rechazo que tuvo del marido le provocó tanto, tanto, tanto dolor que se convirtió ese dolor en un odio profundo hacia los hombres. Entonces ella quería matar a los hombres, los quería eliminar. Sin embargo, ese era el instinto primario que todos tenemos porque en realidad el ser humano en realidad es un animal evolucionado, un animal que tiene un raciocinio superior al de los demás animales, un animal que tiene la capacidad del pensamiento abstracto pero sigue siendo un animal con instintos animales. Entonces ese es el instinto primario de ese odio que ha desarrollado por un acto que le ha ocurrido. Sin embargo, tenemos algo que nos difiere de los animales que es la capacidad de razonar y tenemos una sociedad que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces la parte que dice que está mal matar según ella, entonces esa parte le impide que la parte animal, la parte del sentimiento que siente de desahogarse por esa ofensa ese odio que siente hacia los hombres y matar a los hombres pues la parte del raciocinio que dice no, no matarás la sociedad te dice que no mates hace que hay una contradicción en ella como no puede matar porque para su mente ya está muchos años condicionada con el hecho de que no puede matar en esta sociedad de que matar es malo de que no tienes que matar a un semejante pues entonces ante el no poder aliviar ese deseo de venganza ese deseo de aplacar ese odio esa furia esa ira pues ha quedado muda y se ha alejado del mundo y sorda o sea se ha alejado completamente del mundo no quiero oír absolutamente nada no quiero hablar ni nada se ha vuelto como si estuviera en coma un vegetal entonces lo que le pasa a Karl Malden es exactamente lo mismo Karl Malden resulta que su mujer su propia mujer ya no lo amaba o sea llegó a odiarle igual porque era una persona que se dedicaba mucho a su trabajo al trabajo en la zoología al trabajo en la psicología pero la mujer pues no lo amaba entonces tenía un rechazo un rechazo directo de su mujer hacia él de su amada hacia él era tanto el rechazo que quería abandonarlo y él la encerró en su habitación y puso barrotes para que no pudiera huir y ella llegó a suicidarse o sea prefería morir antes de que estar con una persona a la que detestaba aunque fuera su marido entonces él cogió odio a las mujeres igual que esta mujer cogió odio a los hombres o sea parece que la presentación de esa mujer en ese grupo de estudiantes era una especie de revelación de lo que a él le pasaba cogió odio a las mujeres y deseaba matar a las mujeres a las mujeres que no le amaban y que le rechazaban pero claro él tiene un instinto o sea un pensamiento educado y sabe que no puede hacerlo sabe que no está bien matar y sabe que eso le puede llevar a la cárcel pero los animales no tienen esa restricción en realidad sí que la tienen en parte porque toda especie al final tiene una restricción en cuanto a la agresividad entre los mismos miembros de esa especie si no se extinguiría pero un animal si le pasa algún suceso que despierta una furia interna no tiene esas limitaciones ya que no puede razonar no tiene las mismas limitaciones que un ser humano y entonces hace un ejercicio con unas ratas a la cual pues cada vez que pone pone queso y las ratas no acuden a la comida sin embargo cuando oyen una campanilla sí que acuden estos se llaman reflejos acondicionados reflejos condicionados perdón que es lo que hizo Paulo con los perros que siempre que sonaba una campanilla les daba de comer por lo tanto cuando oyen la campanilla lo que es el reflejo que tenían era el de salivar porque asociaban el sonido de la campanilla con la comida en el caso de estos ratones lo mismo asociaban el sonido de la campanilla con la comida pero había uno que no comía ¿por qué? porque una vez se quedó sin comida y cada vez que sonaba la campanilla él salía a comer pero no había comida esto le trastornó porque él asoció el sonido con la comida sin embargo había sonido y no había comida lo que hizo que se pusiera muy furioso un animal no tiene esa restricción moral que sí que tiene el ser humano por lo tanto se volvió agresiva y atacaba a cualquier rata o si tú le ponías la mano te atacaba ¿qué pasa? que hay un marinero que trabajaba en ese zoo que tiene este profesor y ese marinero se trajo un gorila de Madagascar un gorila que crió él ¿qué pasa? que cuando se lo trajo a la ciudad el gorila se escapó y mató a una chica pues la chica lo provocaría de alguna manera lo que sea pues el instinto salvaje animal mató a esa chica este profesor los encubrió dice tráeme el gorila y yo te encubro para que no te detengan a ti por haber traído un animal salvaje y tal ¿qué pasa? que utilizó este esta especie como de hipnosis este condicionamiento mental con el gorila para que cada vez que huyera unas campanillas el gorila se volviera agresivo y atacara a todo aquel que tuviera esas campanillas entonces ¿qué pasa? que este profesor pues intentaba salir con una chica y cuando esa chica o lo rechazaba o veía que tenía otros pretendientes como una de las víctimas que tenía varios pretendientes y era como que a ver cuál es el que más me conviene cuando una le volvía a humillar hacerle lo mismo que le hacía a la mujer ese odio que tenía en vez de él matar porque él sabe que él no puede hacerlo no puede matar porque su mente le dice no no eso está mal y aparte también sabe que si lo hace va a ir a la cárcel sin embargo no quiere que le pase ese shock ese trauma porque necesita desahogarse necesita que ese trauma desaparezca ese odio desaparezca al igual que esa chica no quiere que le pegue un shock como esa mujer y quedarse pues sordo mudo y que no quiere eso entonces necesita desahogarse como lo puede matar utiliza como herramienta a este simio a este gorila porque no tiene esas restricciones morales que sí que tiene él y lo domina él es la mente y digamos que el gorila sería el el arma ejecutora entonces siempre le regala una pulserita cuando a la chica ya no le conviene entonces ¿qué pasa? que suelta al gorila el gorila oye las cadenitas y ataca siempre a esa chica ¿qué pasa? que se ha enamorado ahora de la novia la prometida de este otro profesor por eso él ha intentado que todas las pruebas pues lleven como culpable a este chico le robó este brazalete y lo puso en la casa de una víctima luego también hizo que mataran a una vecina suya para que todos se lo culparan a él y así quedara la chica libre la prometida entonces él intenta conquistarla ¿qué pasa? que cuando ella también lo rechaza pues el tío se cabrea y lo mismo le regala la pulsera e intenta que este gorila que le llaman sultán intente matarla pero el gorila parece que siente algo por esta chica parece que cuando la ve no sé siente como como ternura hacia ella y eso que al final de tanto matar a chicas este gorila ha cogido también como un odio hacia la mujer porque claro el gorila solamente mata acondicionado tiene ese reflejo acondicionado por el sonido de las campanillas pero claro siempre que mata mata a mujeres llega un momento en que él para él la visión de una mujer es la visión de algo que tiene que matar sin embargo con esta chica no, no tiene agresividad es como que le inspira cierta ternura vemos un poco el tema de la bella y la bestia o el tema de King Kong la belleza de esa chica la dulzura ha apaciguado a la bestia y es la única que hace que por mucho que intente él activar ese reflejo condicionado de violencia con esa chica pues no se active en este gorila en fin ya el final más o menos pues no hace falta ni que lo comente con spoilers es el mismo gorila que acaba matando a este doctor y bueno pues al final también lo mata la policía y tal la película es muy buena es muy buena está muy bien dirigida está muy bien interpretada a mí ya digo que es la versión que más me gusta junto con la de los años 30 la de los años 30 es mejor pero quizás esta pues le tengo más cariño porque fue la primera que vi pero sí es de las mejores versiones que podéis ver del cuento de Edgar Allan Poe yo la recomiendo muchísimo el fantasma de la calle morgue aparte también tiene me recuerda bastante lo que es la cinematografía a esta de los crímenes del museo de cera o sea es un estilillo en fin espero que os haya gustado el vídeo dentro de poco comentar otra película que seáis todos muy felices y hasta siempre que seáis todos muy felices que seáis todos muy felices que seáis todos muy felices